hola chicos como estan yo soy quien escorpio bienvenidos a loco por warrobots chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de los locos por los warrobots en esta ocasión vamos a probar al dagon con las armas nuevas con las armas ligeras que se llama morana morana esta arma vamos a ver el daño que hace 5200 600 metros y dice que le aplica el efecto por cierto el arma es de evo life y le aplica el efecto que freeze que sea que le da free free sea el enemigo lo estamos probando con el drone nuevo vamos a ver qué tal nos va con esta combinación y en esta ocasión le tengo un núcleo repair un inmune amplifier y tenemos curación de 70 acá con módulo activo vamos a ver qué tal van estas armillas me gusta esta semana porque tiene un efecto así como que pegan por arriba de un estudo así vamos a batalla chicos así vamos a batalla así vas a ver qué tal fr ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, parece que el test server está teniendo un problemito Porque no me dejó ver resultados Directamente me sacó La aplicación y cuando volví a entrar Pues ya me mandó a hangar, no pude ver resultados Y presiones de estas armas La verdad, si, si Siento que peguen, la verdad, si pegan bastante Tienen un efecto muy bueno El único problema que yo veo acá Es lo siguiente, estas armas Van a salir Junto con las armas Ultimate Guión Y yo he hecho videos de las armas Ultimate Guión Y aparte que pegan Creo que pegan más fuerte El tiempo de recarga es 3 segundos De las Ultimate Guión, estas son 7 segundos Para mi es bastante Comparado con los segundos De armas anteriores de meta Para mi el tiempo de recarga es mucho Por ejemplo Si van a salir junto las Guión, todo el mundo Va a preferir poner Guión Porque van a pegar muchísimo más Ahora, la diferencia es que por ejemplo el Dagon No lleva Guión, porque Guión es Mediana nada más, y estas son ligeras en este caso Pero En mi opinión, las armas pegan bastante Bien, lo único que creo Si le podían poner 6 segundos Pues estaría más equilibrado Con respecto a otras armas Es lo único que le veo Ahí Que puede que la gente Pues no la use mucho Pero si pega bastante La verdad que si Si pega muchísimo Y tiene un buen efecto Así que nada chicos Espero hayan disfrutado de este vídeo Nos vemos en un próximo vídeo O directo Cuídense mucho Chao 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 Chao